Estamos de regreso en esta última hora de información acá en TN 23, 11 de la mañana con dos minutos. A lo largo de esta semana hemos hablado de los incendios forestales, pero ahora vamos a hablar cómo se provocan estos incendios forestales. Según las investigaciones de las autoridades, más del 90% de estos incendios son provocados, pero ¿de qué manera se generan? Vamos a conocer todos los detalles con las autoridades de Conred y con Mabel Saucedo, quién se encuentra con ellos. Adelante Mabel, bienvenida. Gracias, compañeros. Hasta el momento son 28 incendios forestales los que se registran en el territorio nacional, mismos que siguen activos. Pero hemos hablado de que muchos de estos son provocados por el hombre. Vamos a tener la postura de Iván Mazariegos, él es director del SCI, también director de incendios forestales de Conred, para que nos pueda ampliar detalles sobre algunos análisis que ustedes han realizado, de cuáles son esas formas, digamos, en que han sido producidos los incendios. No decimos de que las personas lo hagan voluntariamente o con maldad, pero ¿cómo es que este tipo de incendios se genera? Gracias, muy buenos días. Sí, la mayoría de incendios, estamos hablando de un 90% de los incendios que se registran en Guatemala, son de… tienen intervención del ser humano. Estamos hablando de fogatas mal apagadas, estamos hablando de rosas que se descontrolan, estamos hablando de personas que colectan miel, los panaleros, y también hablamos de los señores carboneros que hacen su modo vivendo quemando árboles para poder obtener carbón. Entonces, la intervención del ser humano es un 90% y eso es lo que dictamos en el informe final de temporada cada año. En este caso, pues también sabemos de que las condiciones meteorológicas van cambiando, estamos en la transición de temporada fría a temporada cálida, y esto pues también suma los recursos, digamos, para que los incendios forestales sean más graves. Claro, para esto aplicamos la regla de los 30. La regla de los 30 es que si tenemos mayor de 30 grados centígrados, tenemos velocidad del viento mayor de 30 kilómetros por hora, y tenemos la humedad relativa menor del 30% en el ambiente, esto nos propicia seguramente, seguramente, un incendio. Ahora bien, ¿cómo prevenir? La prevención es precisamente asegurarse de que apaguemos las fogatas que las… Primero, no deberíamos de hacer fogatas no controladas y todo. Segundo, extinguirlas completamente, estar seguros de que lo podemos extinguir y lo debamos extinguir. También a las personas asegurarse de que cualquier eliminación de material combustible que puedan tener, material combustible es aquel que puede agarrar fuego, que es maleza y controlarlo con la eliminación de los materiales combustibles que pudieran tener cerca de una fuente de fuego. Ahora bien, recordemos que se tiene previsto que para esta primera parte de temporada lluviosa, cuando ingrese, sea también bajo el efecto del niño. Sí, derivado del cambio climático y precisamente que estamos con los expertos de que esta es temporada de niño, eso nos implica que va a haber sequía y esto lo estamos notando ahorita porque todo el material combustible está, por ausencia de agua, pues está ahorita seco y es lo que nos está provocando en todos lados los incendios como tal. ¿El llamado entonces para las personas para finalizar este enlace? Pues lo que llamamos por parte de la Secretaría Ejecutiva de Conredes a prevenir. Yo creo que la prevención es tarea de todos. Si no necesitamos hacer una fogata o hacer una fogata controlada, pues de preferencia que lo hagamos con un par de cubetas de agua a la par para poderlo extinguir correctamente. Bueno, le agradecemos por esos detalles. Importante también destacar que, por ejemplo, hay personas que realizan rosa a la preparación de la tierra para poder cultivar, pero estas en muchas de las ocasiones también se salen de control y son de las situaciones que generan los incendios forestales en el territorio guatemalteco. De tal cuenta, hoy hay más de mil personas trabajando en el país para sofocar incendios forestales, precisamente porque se han expandido e incluso han llegado a áreas ya sea de barrancos o áreas boscosas que se encuentran secas y que esto ha sido propicio para que se sigan generando los incendios forestales. Así que es parte de la información que tenemos en Cámara Diego Boulin. Regresamos con ustedes a los estudios centrales.